Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre un programa muy pero muy interesante de orientación, también de conocimiento, de reflexión. Como de costumbre vamos también a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Pero también vamos a ver la figura de San José Obrero en el contexto también de este año dedicado a San José como año jubilado. Unidos en este su programa Pastores con Olor Ovejas. Bienvenidos hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas en el Señor. Gracias por estar ahí siempre en sintonía con nuestro programa Pastores con Olor Ovejas. Como de costumbre estamos bendecidos por el Señor. Un conjunto de pastores pasan por nuestro escenario y vienen aquí a estar con nosotros. Qué bueno cuando los pastores están cerca de su pueblo, pero qué bueno también cuando el pueblo de Dios le da seguimiento a los pastores y lo busca. Hoy nos acompaña nuestro querido hermano y amigo, Monseñor Amable Durán Tineo. Monseñor, bienvenido. Gracias Padre Kennedy, qué alegría de encontrarnos de nuevo en este programa. Y mis saludos cordiales a cada uno de ustedes que nos siguen a través de la televisión, Televida, el canal de la familia y las demás redes sociales. El Señor les acompaña, les bendiga, bendiga sus proyectos, sus metas. Monseñor, cuando yo lo veo ya yo como que me siento cerca de Santo Domingo Norte, que contiene todos esos sectores de una gran cantidad de fieles, de mucha fe y mucho entusiasmo. ¿Qué comprende Santo Domingo Norte, Monseñor? Santo Domingo Norte tiene tres zonas pastorales, que es la zona de Villameya, Guanuma, la zona de Villameya, Guaricano y la zona de la Victoria Sabana Perdida. Gente sencilla, pero muy trabajadora, muy cooperadora, de mucha fe, muy alegre y siempre dispuesta a trabajar y a servir. Un saludo a todos, Santo Domingo Norte, esos hermanos de allá. Y también un saludo a todos los hermanos de toda nuestra arquidiosa y del país, de nuestra República Dominicana. Vamos Monseñor a leer el Evangelio para poder reflexionar sobre él. Está tomado en esta ocasión de San Juan 15, del 1 al 8. Dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da frutos abundantes, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizarán. Con esto recibe gloria a mi Padre. Con que den frutos abundantes, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es siempre tan iluminadora, por eso damos gracias al Señor por este Evangelio. Cada semana meditamos en este programa. Hoy vemos al Señor contemplando la naturaleza y en especial contemplando la vida. Y de ahí saca una tremenda enseñanza. Así como la rama no puede dar fruto si no permanece unida al tronco y el tronco a la raíz de donde recibe la savia, así tampoco nosotros, los discípulos del Señor, podemos dar fruto si no estamos unidos al Señor que es el tronco de quien recibimos la savia del Espíritu que nos inunda, que nos mueve, que nos une, que nos hace producir frutos. Nos hace producir frutos. Y nos dice el Señor también, Padre Kennedy, que al que produce fruto, el Señor lo poda. Es decir, a veces el Señor también nos manda pruebitas que nos duelen, nos lleva a cortar algunas cosas que no están bien para mejorar, para que nuestro fruto sea todavía más especial, nuestro fruto sea cada día más dulce, podamos decir, usando la misma imagen del fruto, ¿verdad? sea más jugoso, sea más nutritivo. Cuando somos podados de, qué sé yo, de vicios, cuando somos podados también en la forma de comportarnos, en la forma de hablar, incluso hasta en la misma cortesía, producimos un fruto más especial, un fruto más generoso. ¿Y de qué manera podemos permanecer unidos al Señor? Hay muchas maneras de uno permanecer unidos al Señor. La primera es a través de la oración. La persona que hace oración va cultivando una intimidad, va cultivando una relación con el Señor que incluso le hace falta el día que no puede estar ahí, el día que quizás por una razón u otra no puede dedicar ese espacio para visitar al Señor en el Santísimo, para escuchar la palabra o simplemente para oír la Eucaristía. Otra forma de permanecer unidos al Señor es a través del sacramento de la reconciliación, a través de la Santa Eucaristía, a través también de las obras de caridad. Hay tantas formas, monseñor, de estar unidos a Dios, al Señor, a tantos medios. La iglesia tiene todos esos medios de salvación que ya sea por uno o por el otro, uno se alimenta de la espiritualidad del Señor, de la palabra de Dios. Y eso realmente consuele y ayuda. Y viendo, monseñor, en esa misma línea, usted que ha dicho que el de la vítida, hay gente que a veces está viendo el canal por un momento y que no son muy conocedores de la palabra. ¿Qué es una vítida, monseñor? Una vítida es una mata de uva para hablar en un lenguaje, podríamos decir, que todos conozcamos. Fue un técnico que me preguntó, monseñor, porque yo no le digo a nadie. ¿Qué es una vítida? Esa es una mata de uva. El Señor generalmente habla de estas cosas, de la uva, del vino, del pastor, de la oveja, porque esa era la cultura del pueblo de Israel, donde el pan, el vino, el aceite, el corderito asado, era parte del alimento, podríamos decir, cotidiano. Qué interesante. Usted ve que así uno aprende y así todos aquellos que nos sigan, aunque no tengan un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura del pueblo de Israel, pues ya con esa explicación que nos ha dado monseñor de la vítida, una planta de uva. Entonces, cuando el maestro dice yo soy la vítida verdadera, o sea que, dice también que mi padre es el labrador. Todo salmiento que no da fruto, lo arranca, como ha dicho el monseñor. Y el que no permanece en él, realmente uno no permanecerá en Cristo. Entonces, no tiene vida, porque cuando hay una rama que se corta, como han dicho anteriormente, pues mira, se le va la savia, pierde ya la vitamina y ya se va secando poco a poco. La persona también, cuando uno se aleja del Señor, que no busque esa fuente, como ha dicho monseñor, esos recursos que tiene la iglesia, de la eucaristía, de la adoración, etcétera, etcétera, pues entonces se va secando interiormente. Hay que permanecer en el tronco, que es Cristo. Nosotros somos la rama. El que no permanece en mí no puede hacer nada. O sea que si no permanecemos en Cristo, si no estamos con el Señor, ya puede trabajar mucho, ya puede luchar mucho y al final se seca espiritualmente y no tiene la verdadera vida. Otra lección que nos da hoy la palabra y es que el Señor es glorificado en el que produce frutos. Ah. Es glorificado. Con esa expresión termina el Evangelio. En un hombre de bien, en un hombre y una mujer que trabajan, que producen frutos, ahí Dios también es glorificado. No solamente cuando estamos en el templo dando culto a Dios, no. En cada obra bueno, en cada, podríamos decir, obra buena, ahí está siendo glorificado nuestro Padre Dios porque es un fruto que se da, que se entrega y que se hace vida. Sí, porque es el fruto que hay que dar en la vida y cuando uno pregunta ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus obras? Es una pregunta muy existencial. ¿Qué tú estás haciendo con la vida realmente? ¿Qué tú has hecho? Tantos años, mira esos 50, 60, 70 años, esos 80, ¿cuáles son los frutos de tu vida? Porque cuando uno está con el Señor uno frutifica. Lo malo es que uno sea estéril en la vida, que no de nada. El pueblo de Israel, cuando Dios fue, esperaba esos frutos grandes, uvas grandes y después lo que Dios fue a grasa, esas uvitas pequeñas, inservibles, que no sirven para el vino, que no sirven para el jugo o son de muy poca sustancia. Todos estamos llamados a dar frutos. Es más, hay una frase que dice ¿Por tu fruto? Te conocerán. Ah, entonces, eso es lo importante. Sí, en esa misma línea, pues, vale, por supuesto, esa pregunta. Y hoy hay tanto miedo a comprometernos, a arriesgarnos, hay tantos jóvenes que permanecen estériles, que por miedo a formar una familia, por miedo al riesgo que implica comprometerse en el amor con una persona, por miedo a tener una familia que me implica un sacrificio, un trabajo, una dedicación, a veces incluso renuncian hasta casarse y viven una vida estéril que no producen, podríamos decir, frutos ni siquiera en este aspecto. Entonces, el Señor nos está llamando primeramente a unirnos a Él, a no tener miedo porque la fe en definitiva y la vida es riesgo y producir los frutos para luego presentarme ante el Señor no con las manos vacías sino también con las manos llenas de frutos de santidad y de gracia. Y después, Monseñor, cuando son ancianos se quedan solos porque no tuvieron una familia, no tuvieron un hogar, no se arriesgaron, pero como usted se está metiendo tan hondo, Monseñor, con todos esos temas profundos, vamos a una breve pausa y después retornamos. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí frente a tu pantalla, frente a tu dispositivo, viendo y participando de este programa Pastores con Olor, a Ovejas. Hoy como invitado especial, Monseñor José Amable Durán, que es obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis Santo Domingo y además vicario del clero y además está también trabajando en toda nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. Monseñor, la figura de San José, pero como ahora obrero y es el primero de mayo siempre se celebra el día de San José Obrero. Sí, estamos en un año a nivel de la Iglesia Universal de gracia, un año de bendición, un año jubilar, porque estamos celebrando los 150 años de que ha sido proclamado San José patrono de la Iglesia Universal y con motivo a ese aniversario el Papa Francisco ha declarado este año el año de San José. En San José encontramos tantos rasgos importantes. Usted subrayó un aspecto, José Obrero, pero hay muchos otros aspectos. Está José, el hombre justo, el hombre prudente, el hombre santo, el hombre fiel, el hombre casto, el hombre dedicado a su familia. También patrón de los seminarios. Patrón de los seminarios, patrón de la buena muerte. Hay tantas capillas dedicadas a San José, hay tantas parroquias dedicadas a San José, ha habido también oraciones dedicadas a José, ha habido esculturas a José, porque José, aunque no dice una sola palabra, el Evangelio no dice una sola palabra que José haya pronunciado, lo que dice es que José era un hombre justo. pero ya con eso lo dice todo y todo el actuar de él, por ejemplo, en toda esta dinámica de los sueños, el Papa señala cuatro sueños de José, porque en este sentido también podríamos decir que José es modelo de la vocación cristiana, Padre Kennedy. Ah, sí. La vocación, yo diría que no es tanto responder a mis sueños particulares, porque muchas veces uno tiene sueños banales, sueños de hacerse rico, sueños de hacerse famoso, sueños de aplausos, sueños de grandeza, sino que la vocación cristiana pienso que es sobre todo responder al sueño que Dios tiene contigo. Y eso fue lo que José... A la misión. A la misión, que Dios tiene un sueño con cada uno, tiene una misión para cada uno y esa misión no se contradice con, podríamos decir, con la realización personal de cada uno, porque en la medida en que yo respondo a aquello para lo cual Dios me creó, yo también soy feliz. Podríamos decir, encuentro el canal, la vía de mi realización en plena libertad, pero tengo que aprender a descubrir cuál es ese sueño que Dios tiene conmigo, cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Naturalmente, la voluntad de Dios muchas veces quiebra, podríamos decir, nuestros propios planes. Fue lo que hizo con José. Tenemos que imaginarnos a José con la aspiración de formar una familia con María, de tener unos hijos de su propia carne y de su propia sangre, porque era un hombre normal. Ahora el Señor en este primer sueño le dice, mira José, no temas en llevarte a María, tú estás en ese momento de angustia, de dudas, pero la criatura que ella espera viene por obra de la gracia del Espíritu Santo. Le rompió quizás el sueño que tenía, un sueño, podríamos decir, de una manera natural, pero le da la grandeza de hacerlo padre adoptivo de Jesús, padre adoptivo de su propio hijo, del hijo amado, del hijo por naturaleza. ¿Y qué cosa más grande que esa que uno podríamos decir? Formar parte del plan de Dios. De ese plan de Dios. Y además, la figura de José es muy seguida, incluso el Papa Francisco tiene una devoción a San José y que tiene en su propia habitación, en la mesita de noche, vamos a llamarlo así, ahí tiene también la sinfigura de San José, el Papa Francisco. Decía Santa Teresa de Ávila que todo lo que pedía al Señor por intercesión de San José lo lograba. o sea que no hay cosas que se pidan al Señor por intercesión poderosa de San José que no pueda lograrse. Y en este año dedicado a San José, qué bueno que se va, se está hablando de tanto de la figura de San José, retiro con respecto a la figura de San José, su trabajo, tantos aspectos importantes y relevantes como decía Monseñor de la figura de San José, muchas características. Y también, Monseñor, no quiero ser indiscreto, pero va a venir algo dedicado a San José. Vamos, déjalo ahí que ese misterio se vaya revelando poco a poco. Sí, yo creo que el año de San José en nuestra iglesia algo traerá bueno y conviene que pase, o sea que no pase sin pena ni gloria como ha pasado en muchas coyunturas, en muchas situaciones de estas, sino que José deje, el año de San José deje su huella también en nuestra iglesia pero eso como usted dice queda en el ámbito del misterio y se revelará en el momento preciso. Poco a poco, así son las cosas del Señor, se van revelando, se van difundiendo poco a poco. Entonces la figura de San José también como esposo de la Virgen que en un cierto momento San José no comprendía bien tampoco de la Virgen pero aceptó la voluntad de Dios y también cuando en cierto momento José tiene la oportunidad de, vamos a decir, de hablar mal de la Virgen pero no, al contrario, prefiere irse a Egipto, prefiere excusar a la Virgen cuando sale embarazada, cuánta nobleza en la figura de San José, cuánto amor también a la Virgen María, al Señor, al plan divino en la figura de San José. Por eso es modelo de esposo, la Sagrada Familia es el gran modelo para toda familia y José es modelo de esposo porque ciertamente María y José se amaron, se amaron entrañablemente y María se confió plenamente a su cuidado y José cuidó de María como realmente como su esposa naturalmente respetando el plan de Dios porque si Dios fue capaz de, podríamos decir, de un San Pablo, un hombre tan fiero como era San Pablo, un hombre enérgico y perseguidor y sin embargo San Pablo se convirtió plenamente de corazón. No lo va a hacer con José también en este plan de consagrar su castidad, de consagrar su vida y hacerlo también con esa pasión pero una pasión santa, una pasión casta, una pasión pura. Ese amor puro y ese amor noble como usted dice es mucho más bello, mucho más bonito y enamora más que el, podríamos decir que un amor en este, podríamos decir en este caso lujurioso porque la lujuria también lleva a poseer al otro, a dominar al otro. José Amara con corazón puro, con corazón sano. Y hoy utilizan tanto la palabra amor, amor y al final no hay nada. ¿Entiendes? Hay un joven que le dice mira tú eres mi reina pero va diciéndole eso a todas las muchachas tú eres mi reina, tú eres mi reina, tú eres lo más grande que yo conozco, pero al final ya usted sabe. También el Papa Francisco en una de sus homilías recuerdo yo que hablaba de que recemos por, recemos a San José para que interceda por todos los trabajadores, por todos aquellos que realmente se dedican a llevar el pan de cada día a su hogar, a su familia, para que nadie le falte el trabajo y que todos sean justamente remunerados y puedan gozar decía el Papa Francisco de la dignidad del trabajo y la belleza del descanso y que puedan tener la gracia de la intercesión de la figura de San José amado, respetado, valorado en la iglesia a través de los siglos. Así es, en un trabajo sencillo como es la carpintería pero de ese trabajo sencillo y honesto pues José sacaba el sustento para él y para su familia y para sostener ¿verdad? esa pequeña, ese pequeño núcleo familiar para, podríamos decir, educar y criar a su hijo, su hijo adoptivo y por eso pues él también es en este caso patrono ¿verdad? del obrero, de todo hombre que a través de su sudor en el trabajo sencillo, en el trabajo tesonero de cada día pero que limpiamente va llevando el pan con dignidad a su casa y ese es un pan entonces que sabe bueno aunque sea poco aunque sea un platanito aunque sea un huevito pero es ganado con el sudor de la frente no sabe igual un pan que llega robado que llega fruto de injusticia fruto de corrupción de vender droga de, de, que se yo de tantas cosas malas que el pan que llega con el sudor de tu frente que tú te lo has ganado con tu esfuerzo con tus talentos con tu dedicación ese pan tiene otro sabor excelente monseñor le voy a hacer una preguntita con respecto a ser como el carpintero la función o la profesión de ser carpintero en tiempos de Jesús ¿cómo se veía? porque hay algunos que lo presentan como un trabajo muy sobrevalorado insignificante y hay otros que decían que ser carpintero era realmente un trabajo bien remunerado y era parte de la nobleza entonces al final ¿con qué me quedo? bueno la carpintería en ese en ese en ese tiempo pues ciertamente no era ni una cosa muy inferior porque todavía hoy la carpintería tiene su valor imagínate en ese tiempo o sea tenía también su puesto dentro de la sociedad pero no era algo exorbitado también habría en ese tiempo grandes constructores imaginémonos las pirámides de Egipto eran grandes ingenieros eran grandes matemáticos pero esta gente ocupaba un puesto podríamos decir digno pero no una cosa exorbitada ok entonces Jesús nació en un ambiente vamos a decir de un trabajo digno que lo tenía San José esposo de la Virgen así es pues nada que interesante poder hablar de la figura de San José siempre es bello hermoso y hay tantas cosas que aprender de San José vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes y de nuevo retornamos